Bueno, mi nombre es Denis Guerrero. Yo hice un cortometraje que se llama Divulgarse sin casarse. El cortometraje se trata, es como una sátira de cómo las personas o los seres humanos peleamos por cosas a veces muy absurdas y eso nos puede llevar a muchas veces consecuencias demasiado extremas. En este caso, en el cortometraje lo represento de una forma bastante extrema, por así decirlo, totalmente un lado un poquito sangriento, por así decirlo, donde realmente la gente para hiriéndose y muchas veces hasta muriéndose. Pero todo es por la representación de la muerte, más que todo es eso de que muchas veces matamos nuestras relaciones o muchas veces matamos un momento muy importante de nosotros por ese egoísmo muchas veces de que queremos que así se hagan las cosas y no estamos dispuestos a soltar o ser bastante flexibles con los demás. El Festival Icaro creo que es una gran oportunidad para todos aquellos que están empezando o ya llevan también tiempo realizando audiovisuales y quieran demostrar sus ideas, quieran demostrar esas historias que creo que todos llevamos una historia por dentro o tenemos una muy buena historia. Creo que es una buena oportunidad para darse a conocer, para presentarlas, para de igual forma conocer a otros cineastas que están produciendo, que tal vez están escondidos pero no se animan. Creo que es una gran oportunidad para salir al aire, darse a conocer y conocer más personas de este gremio. ¿Qué tal? Mi nombre es Denis Guerrero, soy creador del cortometraje Divorciarse sin Casarse y los espero en el Icaro Nacional del 6 al 9 de septiembre. Gracias por ver el video.